Música Está libre corte, lo busca Ortega, le sale Fornero y esta Orteguita metió el centro y esta Fracheco le goooool 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 River Francesco le Y si se juega Gol de River Francesco le, el príncipe, el goleador El que quiere dar la vuelta en la bombonera River 2 Talleres de Córdoba 1 Música 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 Y que, 3 más dijo el árbitro Ahí va el centro Todos en el área Gol 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 de River Roberto Trota En el final del partido, River le está ganando a Newells 1 a 0 Allí vendrá el centro de la Bruja Vértigo, Manguesar y Sequeberga, deshace gol Gol, descenso Rafael Ballera, descenso Rafael Ballera Gol Si acierta el arco va a ser gol de Racing lamentablemente Va Bedoya, pasó, le quedó para Esteves, para Úbeda Tiró, roto en la barrera la pelota La corre rosa, solo Cuevas, solo Cuevas Para la pelota, para Cuevas, a cero Por Dios, a cero Cuevas A cero Cuevas, tiró Gol 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 de River De Cuevitas Estábamos en el horno Lo habían echado por una irresponsabilidad Comiso El tiro libre quedó en la barrera y el valiente de Rojas Se jugó la vida Sacó la pelota para Cuevitas Corrió desde el campo de River Racing estaba en pleno ataque Escapó a Campañolo Que lo definió el partido en el descuento ¡Cuevitas! Gol Gol ¡Gol! ¡De River, carajo! ¡De River! ¡De River, de Domingo! ¡De River! ¡Del Pino Domingo! ¡Se jugó la Aronca, Domingo! ¡Apareció contra la derecha! ¡Abrantó la pelota! ¡Se condena! ¡Tremendo! ¡Explosivo! ¡Infiel el arte, Domingo! ¡Feliz Domingo, River! ¡El Pino Nicolás, Domingo! ¡El que había tenido dificultades en el primer tiempo! ¡El que se fue afirmando en el segundo tiempo cuando quedó solo de 5! ¡Falcao y esto vale! ¡Gol! 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 ¡De River! ¡El colombiano Falcao! ¡El otro día fue el héroe de la noche! ¡Hoy es el héroe de la tarde! ¡Entró Castellano! ¡Hablar con el árbitro Lunati! ¡Enojadísimo! ¡Señoras y señores! ¡Así termina este partido! ¡Con un final increíble! ¡Otra vez de película! ¡La matiné! ¡Esta vez fue otra vez para Falcao! ¡Señoras y señores! ¡River 3! ¡Central 3! ¡En un partido inolvidable! ¡Gol! 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 ¡De River! ¡No! ¡Rugelio no! ¡Ramiro Funemori lo hizo de cabeza! ¡Gol! 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 ¡De River! ¡De River! ¡Entraba Pesela para el juego aéreo! ¡Primero Pesela! ¡El arquero y el rebote! ¡Y otra vez Pesela! ¡A los 33 minutos y medio! ¡Desde el segundo tiempo! ¡En un tremendo Superclásico! ¡Señores! ¡Ahora! ¡Ahora están 1 a 1! ¡Se viene con la pelota River con Manjón y vino al centro! Alario, 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 Al ¡Gol! ...con la derecha, Viudés, viene el centro de Tabaré... ¡Gol! 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 Derriba el Flaco Alario, cuando el partido ya se va, cuando el partido ya se termina... ...apareció el Flaco Alario, y ahora, sobre la obra del encuentro, lo empata el equipo de Gallardo. ¡Gol! 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 ¡Gol!